Música Qué bueno que siguen con nosotros, ahora vamos a hablar con el doctor Domingo Martínez quien es internista nefrólogo y de verdad que nosotros tenemos este espacio de salud de vez en cuando en el programa y qué bueno que está con nosotros doctor, ¿cómo está? Bien, gracias por recibirme, sumamente agradecido Doctor, háblame un poquito de su especialidad porque es verdad yo sé muy poco de medicina Bien, nefrología es una especialidad que se hace y está encargada de la función tanto de la estructura como de la función de los riñones sabe que nosotros los seres humanos tenemos riñones Claro que sí En sus condiciones normal, papá Dios nos regaló dos hay quienes nacen con uno, otros nacen con tres, cuatro pero lo normal es que cada uno de nosotros tengamos dos riñones Doctor, bueno, tengo una sobrina que nació con un solo riñón, apenas tiene dos añitos para tres voy a aprovechar y le voy a hacer algunas preguntitas a usted porque relajando mis productores uno le decía al otro, tú no bebes agua, tú no bebes agua, ven, vamos a preguntarle al doctor ¿Qué es tan importante? Hay gente que definitivamente o no le gusta el agua o toma otros líquidos en sustitución del agua Bueno, realmente los riñones agradecen a la persona que ingieren agua De hecho, el cuerpo está conformado de 60% solamente de agua de modo tal que cuando nosotros dejamos de tomar líquido de alguna forma el cuerpo comienza a presentar algún tipo de déficit no solamente los riñones hay personas que cuando están deshidratados tienen cefalea, o sea, dolor de cabeza el cuerpo como se dice genéricamente el cuerpo cortado, fatiga pero en cuanto a los riñones se produce una insuficiencia renal aguda que es pre-renal que es la primera causa de insuficiencia renal crónica pero esta es revisible bien, la insuficiencia renal crónica esta no es revisible y lo malo o lo bueno es que los riñones cuando comienzan a dar daño no presentan ningún síntoma Eso le iba a preguntar ¿Cómo yo sé que más o menos voy para esa enfermedad? No, usted está en salud Bueno, una persona que no toma agua Sí, pero lo correcto es que lo que se recomienda es que toda la persona a partir de los 20 años usted llegue a 20 años Sí, ya, ya, no puedo negarlo ya es imposible hacerlo Entonces, tenga de alguna forma una evaluación de la única forma que yo puedo conocer su función renal es visitando usted mi consultorio o cualquier otro nefrólogo o su médico de cabecera pidiéndole una función que se conoce como marcadores renales no es nada complejo es una urea una creatinina y un examen de orina simplemente con eso podemos saber cómo andan los riñones ¿Doctora, que el dominicano va cuando tiene una dolencia? Latimosamente, sí Normalmente, de que me toca una evaluación semestral voy, no, no ¿Normalmente con qué síntomas avanza un paciente? Cuando hay un familiar de cerca que se esté dializando que se esté dializando cuando van donde el cardiólogo por otra razón donde el ginecólogo y en eso hallazgo fortuito exámenes de rutina sale con elevación de lo asoado entonces su médico que sabe Va para donde Martínez Va para donde Martínez ese es así entonces regularmente la nefrología depende mucho de la interconsulta de otros especialistas ¿Por qué? Porque no hay cultura Ustedes salimos preguntamos con un nefrólogo y nadie sabe lo que es un nefrólogo poca gente a veces yo estoy en un mall pagando y uno anda con con una camiseta que identifica a uno ¿Usted es médico? Ah, sí ¿Cuál es su especialidad? Así mismo nefrólogo ¿Y qué es? Así mismo ¿Cómo es eso? Es el de la cabeza ¿No? No, es el neurólogo Los míos son los riñones ¡Ah, qué bueno! Yo tengo un dolor ¿Qué no dice eso? Que no hay cultura Entonces hay una realidad a nivel del mundo que existen 850 millones de personas sufriendo de enfermedad renal crónica Uf Y mueren anual aproximadamente 7 millones de personas que no reciben un tratamiento oportuno ¿Por qué? Porque cuando los riñones vienen a presentar síntomas se ha perdido más de un 90% de la función normal Esos síntomas que la gente esperan encontrar que hablan bueno que se me hincharon los pies que tengo un dolor que dejé de orinar regularmente eso aparece en un estadio avanzado terminal Hay que resaltar que la enfermedad renal crónica se clasifica en 5 grados Grado 1 que es el más leve hasta insuficiencia renal crónica terminal Entonces esa enfermedad es irrevisible Una vez que se daña no podemos latimosamente hacer mucha cosa Doctor pregunta ¿Una persona que casi no va al baño es una alerta de que necesita algún ayuda? No necesariamente mi estimada ¿Por qué? Porque si usted no consume agua lo más seguro que usted va a orinar poco Hay muchas condiciones Ahora bien ¿Quiénes deben de visitar la consulta de un nefrólogo? Fácil El que sufre de la presión El que sufre de azúcar diabetes El que nace con un solo riñón El que tiene más de 60 años El que se automedica Yo le dije que a mí me tocó una visita para donde tú estabas riendo Entonces yo te dije yo como que quiero ir donde ese doctor Primero déjame averiguar qué es la especialidad Pero de verdad usted está hablando y yo pienso en chino pienso en mami pienso en Amelie Personas cercanas a mí que no necesariamente buscan especialistas pero que escuchándolo ahora uno dice wow De hecho Hello De hecho aquí en República Dominicana hablamos de que debe de haber un millón de personas aproximadamente que sufren de algún tipo de daño renal y no lo saben Actualmente tenemos aproximadamente 7000 personas que dependen de una máquina que es la que se conoce como hemodiálisis Las personas se dializan Se dializan Frecuentemente cuando tienen este tipo de No claro De enfermedad Una vez que el riñón se daña Ya Tenemos dos opciones Lo que conocemos como un trasplante que es la mejor opción porque le da calidad de vida al paciente pero la dificultad de que sean compatibles de que donante y aún así ese paciente tiene que cuidarse porque usa muchos inmunosupresores Entonces tiene la defensa bajita y fácilmente requiere de una puede adquirir alguna infección También tenemos la sustitución renal que se conoce como hemodiálisis que es la convencional que ese paciente se dializa tres veces a la semana cuatro horas Y existe otra que es la diálisis peritoneal que es un poquito más cómoda no todo clasifican o califican para esta pero que se la pueda en su casa Doctor yo estoy segura que algunos amigos están preocupados y otros me van a decir ¿Por qué no le preguntar al doctor qué tanto me puede causar tomarme mis vinos mi whisky es muy es muy importante que dejen de beber Para consolarte Lo que el romo no cura hay que operarlo si me permite el término no es un chiste no realmente Abusan tengo unos amigos que abusan beben todos los días Bueno ¿Qué te puedo decir? En esas actividades sociales No necesariamente cause un daño directo pero el que consume alcohol va con frecuencia al baño Sí orina en cantidad excesiva necesita agua no toma agua necesita agua al otro día está deshidratado y de alguna forma si tiene algún tipo de daño renal comienza acumular acumular hasta que que da el palo latimosamente Escuchen que ustedes no beben agua Doctor ¿en dónde es que usted está ubicado? Estamos ubicados en horario de la mañana en la clínica Doctor Rodríguez Santos de lunes a viernes de 8 a 2 y estábamos en San Pedro pero ya estamos como director médico en la clínica Doctor Franklin Peña damos consultas pero no tan frecuente ¿Oíste Chino? Mi familia de Alto Mayor de San Pedro Puedes ir allá Estamos en Alto Mayor en una unidad de hemodiálisis un patronato ahí con el doctor Doctor déjeme la tarjeta porque voy a mandar a Chino para allá que Chino debe que Dios mío está grave y no ha ido al médico Doctor bueno su teléfono ha estado saliendo desde que comenzamos a hablar pero no puedo dejarlo ir sin preguntarle ¿Usted atiende todas edades? Adultos preferiblemente Adultos preferiblemente Sí, porque ya existe una especialidad nefrología pediátrica entonces lo que hacemos es esos pacientes menores de 16 años se los referimos al pediatra no es que uno no lo atienda lo que pasa el asunto demanda el asunto legal y no hay necesidad tampoco si hay otras personas que se dedican a niños como a caparato ¿verdad? Bueno pero la pregunta no se va esa sobrina mía que le falta un riñón son Dios mío no me dejan darle nada refresco nada eso es una constante me tienen amenazada no, realmente hay que cuidarlo porque el que tiene dos se le daña uno y el otro riñón comienza a compensar la función del dañado de ahí es que no hay síntomas de ahí es la importancia y una pregunta que me hacen muchos doctor son los dos riñones que están dañados sí porque uno comienza a fallar se daña no siente nada y su compañero hace la función de decir estamos viviendo juntos nacimos juntos yo te voy a ayudar no te preocupes con ella el cuidado el seguimiento las medicaciones eso te no creo que usted con la mentalidad que tiene pero eso te dedique remedio casero nada de eso siempre cualquier medicamento conocer los efectos adversos si tiene algún tipo de daño renal todo lo que pueda agredirle ese riñón si se puede evitar sería lo correcto o sea a ti apórtate bien lo haré lo haré pero gracias doctor por haber estado en que está y personalidades algo más que agregar bueno simplemente algunas recomendaciones que no están de mal claro existen ocho reglas de oro para la prevención renal atención dígaselo a esa cámara atención ocho reglas de oro la primera es un estilo de vida saludable comer bajito de sal caminar dos el que sufre de la presión o de la hipertensión niveles óptimos controlados igual el que sufre de azúcar o diabetes tiene que tener unos niveles óptimos no automedicarse no tomar diclofenal dentro de eso y una evaluación de la función renal nunca está de mal excelente doctor muchísimas gracias bueno ahí están las recomendaciones y los teléfonos para que usted se haga ese chequeo nosotros seguimos con mucho más en fiestas y personalidades gracias 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 por ver el video.